Bienvenidos a por masajistas tailandesas que incluían el uso de piedras calientes pindas, aceites esenciales ventosas y la técnica del huachá además de baños y lockers inteligentes en nuestro caso experimentamos el masaje Thaynoat Boran una terapia curativa con más de 2500 años de historia que busca equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu, también probamos la reflexología, una técnica que optimiza la función de los órganos a través del masaje en los pies al finalizar la sesión conversamos con Daniela Galarza, supervisora de recepción y atención al liante en Dajú quien dio más detalles sobre estos tratamientos El masaje tailandes tradicional se realiza sobre unos futones en el suelo nosotros aquí en Dajú lo hacemos en un ambiente especializado, contamos con futones y con unos artículos en el techo para que las masajistas puedan utilizar todo su cuerpo al hacer el masaje, ya que en estos masajes intervienen pies rodillas, codos, brazos todo el cuerpo de la masajista Asimismo describió los insumos que emplean durante los masajes utilizamos insumos o materiales propios de Tailandia tenemos por ejemplo las pingas que son unas bolsas de tela que contienen hierbas medicinales y aromáticas para utilizar para hacer los masajes es un masaje específico que es el masaje con pingas también mentoles aceites esenciales aromáticos además mencionó la duración de cada sesión los masajes varían entre 60 minutos 90 minutos y 120 minutos todo va a depender de lo que el cliente desee pero si para una experiencia más completa siempre se les recomienda hacerse una una terapia o un masaje de 120 minutos por último compartió algunas de las promociones que estén disponibles para los visitantes actualmente tenemos una promoción por cada masaje realizado de cualquier tiempo al finalizar el masaje se le entrega al cliente una gift card de 100 soles para su siguiente masaje la JUU también ofrece otros servicios como los tratamientos de belleza para finalizar la experiencia de todos nuestros clientes les brindamos cortesías que pueden ser bebidas calientes bebidas frías y algún snack para compartir los podrás encontrar en la avenida Cannaval y Moreira 595 y atienden de lunes a domingo de 11 de la mañana hasta las 11 de la noche